¡Hagámoslo por el rato! ¡Es aquí el matice! ¡Honda, we on the track! ¡Estás al remix! ¿Por qué tú me tratas así? Si cuando tú no estás aquí yo no puedo dormir Te quiero encima de mí Quiero escucharte gemir, quiero hacerte feliz Quiero que tú estés conmigo Y que seamos más que amigos Hagámoslo prohibido, bebé Que esta noche yo quiero Que te quedes acá conmigo Y que se volván y se enteré Que yo te hago mi mujer Y nos comemos los dos escondidos Hagámoslo prohibido, bebé Que esta noche yo quiero Que te quedes acá conmigo Y que se volván y se enteré Que yo te hago mi mujer Y nos comemos los dos escondidos Mami, tú me tienes mal a mí Desde que te fuiste ya no soy feliz Te busqué en el cuerpo de otra mujer Pero no te encontré Y hoy vuelvo por ti Baby, todo esto que yo hice es por ti Ahora no te tengo, yo me quiero morir Vamos a la hotel party, son las 7 a 9 mil Y veo tu cara, ve que ya estás horny Mami, yo no encuentro otra mujer Que tenga todo lo que tienes Y eso es lo que me mata Y te veo feliz en Instagram con otro hombre Pero sabes que como yo no te trata Por eso te escapas, porque eres mi gata Y yo por los techos te salgo a buscar Pásame la unga y te llevo en uno El mover y el bobo tú, boy, prende y se bandera Te como en calle en la oscuridad A mí me gusta, bebé, como baila Y yo somos falla Tú puedes confiar que no te voy a fallar Hagámoslo prohibido, bebé Que esta noche yo quiero que te quedes acá conmigo Y que ese bobo te se enteré Y yo te hago mi mujer Y nos comemos los dos escondidos Hagámoslo prohibido, bebé Que esta noche yo quiero que te quedes acá conmigo Y que ese bobo te se enteré Y yo te hago mi mujer Y nos comemos los dos escondidos Y yo te hago mi mujer